¡Wooow! Bendiciones, si lo has intentado y no lo has conseguido, probablemente estás flipando con el cómo hemos conseguido 200.000 puntos en Asalto de Ocaso Maestro si es técnicamente imposible. Vale, o sea, por muy bien que lo hagas, por muy preciso que seas, por muchos orbes que generes, llegar a 200.000 en un Ocaso Maestro es prácticamente imposible. Pero para nosotros los guardianes eso no es nada, entonces os explico. Este Asalto de Ocaso va a marcharse pronto, deben quedar unas horas en lo que subo este vídeo, puede incluso que ya haya desaparecido, pero os voy a explicar cómo podéis obtener hasta 200.000 en otros Ocasos Maestro. Es muy posible que en otros os sea más fácil o incluso que sea realmente imposible, dependiendo de lo que se tarda en hacer el Asalto de Ocaso. Dato importante, una vez pasan 30 minutos en el Asalto de Ocaso se quita el multiplicador de 1,75, se pasa a 0,80 y pico y básicamente empiezas a perder puntos. Así que tienes que matar al jefe antes de los 30 minutos si quieres sacar el máximo partido a tu puntuación. Si queréis hacer este Asalto en particular recomiendo que lleguéis a esta sala alrededor de los 10 minutos más o menos para ir hacia, bueno, de hecho la sala del jefe a los 22 minutos, vale, dejémoslo ahí mejor. Ahora, no voy a hacer recomendaciones precisas sobre este Asalto de Ocaso porque como os digo se marcha en nada, incluso puede que ya se haya ido para cuando estéis viendo este vídeo. Lo que sí voy a deciros es que le echéis un vistazo a las recomendaciones de los builds que os he estado subiendo, muy pronto os subiré otras y lo más importante y el cómo sacamos esos puntos extra. Para empezar, lo básico, como veis estoy limpiando hasta los lacayos que nos dejamos en la pista de carreras, vale, que nos dan unos pocos puntitos, pues yo los voy limpiando, vale, mientras mi equipo va avanzando. Otra cosa importante es que si os fijáis las bajas de precisión, las bajas con habilidades, las bajas con super y generar orbes hacen puntos extra, vale, así que podéis aprovechar ser algo más precisos, generar orbes y demás para hacer unos pocos puntos más. Obtener orbes y revivir a gente también da puntos y es ese último dato el que vamos a aprovechar para generar hasta más de 15.000 puntos y de hecho no necesitamos tanto, ahora os explico lo justo que necesitamos y lo recomendado. Pero básicamente podéis farmear ilimitados puntos contando con el tiempo que tiene el asalto de ocaso, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es llegar a esta sala, de nuevo estoy poniendo el ejemplo de este ocaso, pero sería el mismo caso para cualquier otro ocaso, ¿has visto la rima ahí? En fin, básicamente en el caso de este ocaso, llegamos a esta sala, limpiamos y nos quedamos aquí a farmear revives, ¿vale? A farmear muertes, ¿vale? Nos matamos y nos revivimos para farmear puntos aquí hasta los 22 minutos. Eso en el caso de este ocaso, ¿vale? O sea, estamos en la sala justo antes de llegar al jefe final, ¿vale? Y después de limpiar aquí, pues ya nos ponemos a farmear muertes. Entonces, como veis, llevamos 16 minutos allá, acabamos de empezar a farmear muertes, tenemos 146.000 puntos y para alcanzar nuestro objetivo tenemos que conseguir 152.000 puntos. O sea, básicamente vamos a obtener, ¿cuántos son? 6.000 puntos más menos a farmeando revives aquí en nada menos de 5 minutos. Si lo calculas, ¿vale? Son 170 puntos por cada revive, puedes revivir cada 6 segundos. Son dos jugadores que puedes revivir, así que son dos revives cada 6 segundos. Y si haces el cálculo, ¿vale? Esto te sale a unos, en menos de 5 minutos, haces 15.000 puntos de revives, ¿vale? Si están ahí las dos bolitas cerca, van reviviendo rápido, pues tan sencillo. Entonces, de ese modo podéis alcanzar los puntos que necesitéis para cualquier asalto maestro. Como os digo, puede que en algunos os sea realmente imposible y en otros, de hecho, sea más fácil, ¿vale? Simplemente tengáis que quedaros en la sala final del jefe antes, ¿no? O incluso en el principio y farmeáis los puntos que necesitéis. Y por ejemplo, al terminar el asalto maestro, os quedáis a 160.000 o 180.000, digamos que es 180.000, pues farmeáis 20.000 puntos con revives desde el principio del ocaso o en otra parte. Seguramente sean menos los puntos que necesitéis, ¿vale? Y será más o menos dependiendo de otros ocasos. El caso es que, gracias a este método, es como mucha gente ha conseguido completar el asalto ocaso de 200.000 puntos. De hecho, no mucha gente, porque no mucha gente sabe de esto. Pero ahora que lo sabe, pues más gente podrá hacerlo. Y sí, o sea, hasta el 11 de abril no van a estar disponibles los asaltos gran maestro. Así que no hay otra forma de sacar los 200.000 puntos que no sea de esta forma, ¿vale? Porque en un maestro puedes quedarte muy cerca a los 200.000. Y creo, de hecho, que puedes llegar a 200.000 de forma legal en un maestro. Pero es bastante apurado, ¿vale? Como os digo, incluso puedes quedarte a nada pese a hacerlos todo superpreciso o con orbes. Y esto básicamente te permitirá alcanzar esos puntos que te faltan. En fin, espero que os haya servido de ayuda, ¿vale? Estoy seguro que la gente que estaba sufriendo, haciéndolo todo preciso y generando pila de orbes, que se quedaba a 190 y pico mil, lo que sea, pues estaba sufriendo con esto. Y esto ya básicamente termina de solucionaros el problema. Así que espero que os haya servido de ayuda para esto o cualquier otro caso, ¿vale? Simplemente conocer este dato, ¿vale? Que creo que poca gente aprovechaba. Y dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.